Alemania busca estrechar esos lazos y aprovechar la oportunidad de nuevos horizontes comerciales ante las amenazas de aranceles de Donald Trump. En esta renegociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, prevista para el 2026, puede que Washington aumente las exigencias para que sean 100% locales e impedir que se utilice materia prima de China. Aunque esta compañía alemana cumple los estándares actuales, una mayor restricción supondría serios inconvenientes. Daniel pone el ejemplo de los motores eléctricos, con una producción a escala que compran a China. Entonces, ¿qué significaría para la economía de Estados Unidos un arancel? Ese trabajo lo tenemos muy avanzado, lo coordina el secretario de Economía y está trabajando también con Secretaría de Hacienda. Entonces, estos números son fundamentales para cualquier... para la revisión que se va a hacer en el 2026 del Tratado, pero también para cualquier punto que vaya a poner el gobierno de Estados Unidos. México está en el ojo de la tormenta y es el nuevo punto cero de la guerra comercial. Una posición geográfica que divide al mundo. Por un lado, la entrada al mercado norteamericano de marcas chinas y por el otro, millones de habitantes que están dispuestos a probar nuevas tecnologías con precios tentadores. Una veintena de congresistas demócratas de Estados Unidos instaron este martes a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, a abordar los problemas de seguridad nacional que plantean los vehículos conectados a Internet producidos en México por automotrices chinas. Es tanta la paranoia norteamericana que hoy, los vehículos chinos son un problema de seguridad nacional. Ellos afirman que estos eléctricos están llenos de micrófonos y que son capaces de escuchar todas nuestras conversaciones. Por supuesto, no hay evidencias de esto y es creer o reventar. ¿Podrán miles de trabajadores mexicanos salir favorecidos de esta nueva era Trump? ¿Depende realmente China de México para por fin conquistar el mercado mundial? Antes de empezar, por favor, si eres nuevo, suscríbete o déjame un like. De verdad, te agradezco. Una veintena de congresistas demócratas de Estados Unidos instaron este martes a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, a abordar los problemas de seguridad nacional que plantean los vehículos conectados a Internet producidos en México por automotrices chinas. Todos los coches y camiones modernos disponen de un hardware de red a bordo que proporciona acceso a Internet y les permite compartir datos con dispositivos tanto dentro como fuera del vehículo. Estados Unidos teme que China, rival estratégico y económico además de socio comercial, pueda utilizar los datos recogidos por los vehículos conectados para su vigilancia o, en circunstancias extremas, controlarlos a distancia a través de Internet y los sistemas de navegación. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso prohibir el software y hardware chinos en los vehículos conectados en las carreteras estadounidenses, lo que en la práctica impediría la entrada de coches y camiones chinos al mercado estadounidense y prohibiría los nuevos vehículos producidos en México por automotrices chinas, una noticia que cayó como una patada en los huevos para el país de los tacos. China se defendió y rechaza las críticas de Estados Unidos y ha dicho que la medida estadounidense carece de base fáctica, viola los principios de la economía de mercado y la competencia leal y es un típico planteamiento proteccionista. El gobierno de Biden está tomando medidas para impedir la venta de automóviles chinos en Estados Unidos y los grupos de defensa han advertido de lo que consideran una competencia desleal por parte de los vehículos eléctricos chinos, fuertemente subvencionados por el Estado. Este mes, Biden aumentó los aranceles sobre los vehículos eléctricos fabricados en China en un 110%, a pesar de que actualmente solo se venden cuatro vehículos ligeros chinos en Estados Unidos. El Congreso aprobó en 2022 una ley para impedir que los vehículos eléctricos fabricados en China reciban desgrabaciones fiscales. Los legisladores señalaron que las automotrices chinas han hecho incursiones en el mercado mexicano, diciendo que eso plantea preocupaciones significativas de que ahora estaban tratando de utilizar México como base para entrar en el mercado de Estados Unidos. La carta señalaba que el fabricante chino de vehículos eléctricos BID está planeando construir una fábrica en México, lo que, en su opinión, plantea la posibilidad de que las empresas chinas intenten eludir estos aranceles con la producción en México. Pero contrario a lo que muchos creemos, México se ha puesto misteriosamente a favor total del presidente Trump. La reciente electa presidente dijo hacer todo lo necesario para no tener a Estados Unidos de enemigo, aunque esto signifique renunciar a inversiones multimillonarias por parte de China. Si eso es suficiente para evitar que Donald Trump la arrase con los aranceles punitivos con los que ha amenazado en su segundo mandato es otra cuestión. Mientras Shane Baum asiste a la cumbre del Grupo de los 20 en Brasil, todos están pendientes sobre la postura que tomará México en esta nueva era proteccionista norteamericana. ¿México será pro-Trump o será pro-China? Después de todo, es la primera líder mexicana que se presenta en un G20 desde 2018, cuando Trump estaba en el poder por última vez, después de que su famoso predecesor Andrés Manuel López Obrador, reacio a viajar, enviara habitualmente a su ministro de asuntos exteriores en su lugar. Su agenda en Brasil sugiere dos cosas. No quiere quedar mal con Trump y está evitando tomar partido abiertamente. Hay reuniones individuales con ocho líderes, pero ni Joe Biden ni Xi Jinping están entre ellos, aunque el ministro de asuntos exteriores de México dijo que China había pedido una reunión urgente y privada. Shane Baum camina sobre una fina línea, mostrando su voluntad de cooperar con Estados Unidos en temas como el control de la inmigración y el enfriamiento de las relaciones con China, sin mostrarse débil. La realidad, sin embargo, es que Washington es el socio comercial número uno de México y Pekín le sigue de lejos. Vayamos brevemente a Brasil y luego retomemos con México. Shane Baum es un contraste con el anfitrión del G20. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que aún no ha llamado ni felicitado a Trump, está abriendo la puerta a una avalancha de inversiones chinas en Brasil. El comercio de Brasil con China ya duplica con creces el volumen del que mantiene con Estados Unidos. De hecho, en Brasil se ha disparado la venta de autos eléctricos. Uno de los pocos países en el mundo que tuvo tanto crecimiento respecto a marcas chinas, dejando en la cuerda floja a países como Argentina, que es su mayor proveedor de vehículos a combustión. La expansión del mercado de coches eléctricos en Brasil es la nueva y poderosa arma geopolítica de Beijing, para impulsar su agenda económica anti-occidental en América Latina. Así lo revela un reciente informe del Think Tank con sede en Washington. Algunos países latinoamericanos se están beneficiando de un mayor acceso a vehículos eléctricos de costos ridículos, como Brasil y Chile, de las nuevas inversiones chinas en toda la cadena de valor, lo que puede ayudar a cumplir los objetivos climáticos y económicos de los gobiernos. La fabricante de vehículos china BYD Build Your Dreams construirá tres fábricas en el estado brasileño de Bahía, en el noreste, con una inversión prevista de 3 mil millones de reales, 620 millones de dólares y la generación de más de 5 mil empleos directos, anunciaron el miércoles la empresa china y el gobierno del estado de Bahía. En un evento en Salvador, capital de Bahía, con la presencia del gobernador Jerónimo Rodríguez, la presidenta de BYD Américas, Tela Lee, y el presidente de BYD Brasil, Tyler Lee, se anunciaron los nuevos planes de la compañía para contemplar iniciar la producción en el segundo semestre de 2024. Las tres fábricas estarán dentro de un complejo automovilístico en Camasari, en la región metropolitana de Salvador, y producirán automóviles, camiones y autocares, además de procesar células de litio y hierro fosfato. Se espera que con la producción en suelo brasileño de los vehículos, tanto eléctricos como híbridos, los precios en el mercado brasileño, uno de los más caros del mundo, sean más competitivos. Sin embargo, esto conlleva riesgos, ya que la dependencia de Beijing podría exacerbarse en un momento en que la economía china se desacelera y aumenta la competencia geopolítica con Estados Unidos. Según el sitio brasileño MoviAuto, Gas dijo en una reunión en el estado de Amapá que planea introducir 19 modelos de coches híbridos y eléctricos en el país latinoamericano. El estado amazónico de Amapá, en el norte del país, es uno de los más pobres, pero tiene la ventaja de contar con mano de obra barata y un puerto amazónico, Santana, en el que Beijing ya ha puesto sus ojos. Precisamente el pasado mes de mayo, una delegación de Santana, incluido el alcalde, viajó a China invitada por Shuhai Sinolak Supply Chain. Fundada en 2015, se trata de una empresa china especializada en la tramitación y producción de depósitos aduaneros transfronterizos para América Latina. El objetivo de la visita, reza la web del municipio, es establecer una nueva ruta marítima directa entre Brasil y China, facilitando la importación de biofertilizantes y la exportación de productos agrícolas a través del puerto de Santana. El sector automovilístico chino también está interesado en esta ruta, informa la prensa local. Sin embargo, en los últimos meses, los coches eléctricos chinos están creando bastantes problemas en los puertos brasileños, dando lugar a un fenómeno que también se da en Europa. Los coches, una vez llegados a Brasil, permanecen aparcados en los puertos durante meses. Algunos puertos del viejo continente, especialmente los de Alemania, Países Bajos y Bélgica, tienen, en algunos casos, vehículos chinos esperando a ser puestos en el mercado desde hace más de 24 meses. Hay varias explicaciones para esta situación, entre ellas el descenso de las ventas. Pero como China quiere mantener su maquinaria industrial a velocidad de crucero, para mantener bajos los costes unitarios, la caída de la demanda en el mercado nacional ha llevado al gobierno de Xi Jinping a acelerar el mercado de exportación. La demanda exterior, sin embargo, también se ha ralentizado. El exceso de stock de coches eléctricos chinos va de la mano del hecho de que los brasileños, a pesar de ser uno de los mercados más activos, no están comprando coches eléctricos chinos en los volúmenes que pretendía Beijing. Según los expertos, es culpa del elevado coste de los vehículos en comparación con los normales y de la fuerte devaluación cuando salen al mercado de segunda mano, pero también de la dificultad para recargar las baterías en viajes largos. El país duplica con creces el tamaño de Europa, pero no dispone de una infraestructura adecuada para el sector de la automoción eléctrica. En septiembre se vendieron 4.264 coches eléctricos en todo Brasil, un 8,9% menos que en agosto. De ahí una serie de iniciativas para revitalizar el mercado. En agosto, BID cerró un acuerdo con Uber Brasil para ofrecer 100.000 coches eléctricos a los conductores con el fin de animarlos a comprar vehículos eléctricos BUD, a precios más asequibles. Volvamos ahora sí a México. Desde el verano, el gabinete de Scheinbaum habla de la necesidad de reducir las importaciones chinas, que representan alrededor del 20% del total nacional. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, afirmó que si Norteamérica produjera el 10% de lo que actualmente importa de China, la economía mexicana crecería un 1,4% y el Producto Interno Bruto Estadounidense, un 0,8%. El aumento de empleos, dijo, sería de 600.000 para Norteamérica, 560.000 para México y 150.000 para Canadá. La oficina del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha estado trabajando con las principales empresas que importan de China, incluidos el fabricante de productos electrónicos Foxconn, el fabricante de chips Intel Corp, los fabricantes de automóviles General Motors y Stellantis, para identificar qué productos podrían fabricarse en México. Según el periódico local Reforma, el plan también buscaría dejar fuera productos de Malasia, Vietnam y Taiwán. La pregunta es si Trump ve estas iniciativas como una mano extendida o como parte de la respuesta de México a la línea existente de la administración Biden sobre China. Sorpresivamente, otro país que usa a México como zona cero en esta guerra comercial es el gigante automotriz Japón. Toyota invertirá 1.450 millones de dólares para sus plantas armadoras en México, con la intención de crecer la producción de la Tacoma, y en el camino creará más de 1.600 empleos. El anuncio de la empresa es positivo para el país en cualquier contexto, pero es particularmente llamativo por el panorama político reciente. Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos, personaje que durante su campaña se posicionó en contra de la importación de autos desde México. Según la información de Toyota, la inversión irá destinada a incrementar la capacidad de las plantas ubicadas en Baja California y Guanajuato, incluyendo los vehículos eléctricos e híbridos. Con este anuncio, Toyota ha logrado la inversión de más de 3.000 millones de dólares en México, país que es esencial para la competitividad regional de Norteamérica, dijo en un comunicado Luis Lozano, presidente de Toyota Motor de México. Con el dinero, Toyota aumentará la capacidad productiva de la Pick-Up Tacoma y Tacoma híbrida HF, dijo la marca. La empresa japonesa abrió su fábrica en Baja California en 2004, mientras que la de Guanajuato se inauguró a finales de 2019. En México, Toyota produce más de 100.000 autos Tacoma al año. Donald Trump ha expresado su interés de que las empresas estadounidenses de autos produzcan tantos vehículos en suelo nacional como sea posible. También se opone a la importación de autos desde México, y ha sugerido aranceles del 200% o más para estos coches, en especial si son de empresas chinas. Por otro lado, tampoco es que el mercado estadounidense, o Trump, tenga que preocuparse. La empresa tiene una planta gigantesca en San Antonio, Texas, donde también produce las camionetas Tundra y Tacoma, así como otras siete fábricas en ese país. El anuncio de Toyota se dio después de los resultados de las elecciones de Estados Unidos, lo que parece confirmar el interés de la marca por invertir en México, pese a los cambios presidenciales en el vecino país del norte. Las esperanzas, por ello, las empresas de autopartes han llegado a establecerse en México, después de la apertura de las plantas de Honda y Mazda y la ampliación de la de Nissan. Estas empresas, principalmente de Europa y Asia, planean invertir 3.500 millones en México para 2025. En la cartera de nuevas inversiones, se calcula que casi el 70% se haría por parte de las armadoras automotrices, mientras que el 30% sería por parte de empresas de autopartes de las regiones anteriormente mencionadas, y que acompañan a las grandes marcas del sector. El sector automotriz y de autopartes nacional ha sido impulsado por la presencia productiva de las principales empresas armadoras de vehículos ligeros y pesados en el mundo, como General Motors, Ford, Chrysler, Volkswagen, Nissan, Honda, BMW, Toyota, Volvo y Mercedes-Benz. En total, en el país existen nueve empresas productoras de vehículos ligeros, diez empresas productoras de vehículos pesados y 1.100 empresas fabricantes de autopartes, más de 300 de ellas proveedoras de primer nivel. La mayoría de las armadoras en México cuentan con empresas de autopartes que se localizan alrededor de sus plantas de vehículos para cumplir con las exigencias de proveeduría y tiempos de entrega. Cabe mencionar que 84 de las 100 principales empresas de autopartes a nivel mundial cuentan con presencia productiva en México, según la Asociación de Proveedores de Autopartes. Francisco González, director de ProMéxico, afirmó que la principal virtud que ofrecen los empresarios mexicanos a las compañías internacionales, es el libre comercio que tiene México con más de 40 países, además de que cuenta con una mano de obra calificada y costos competitivos. La gran infraestructura en el país permite la salida a mercados importantes, como Estados Unidos, Sudamérica y China, según afirmó la misma fuente. Veremos si Donald Trump cumple su promesa de quitarle todas esas fábricas a México. En sus propias palabras, México no va a vender ni un solo coche en Estados Unidos, porque prevé imponer aranceles terribles para atraer de vuelta a las empresas al país. Yo diría que México es un desafío tremendo para nosotros en este momento. Tremendo. China está construyendo enormes fábricas de automóviles en México. Y van a venderlos en Estados Unidos, porque al estar cerca de la frontera tienen todas las ventajas y ninguna de las desventajas. Se quejó. Y ese va a ser el fin de Michigan. Va a ser el fin de, francamente, Carolina del Sur. Va a ser el fin de todo. Añadió el republicano en uno de sus usuales pronósticos sombríos. Cuanto más alto sea el arancel, más probable es que venga a Estados Unidos y construya una fábrica. Kini Tomosipa. Para no tener que pagar el arancel. Opinó. Según él, el efecto será masivo, pero positivo. Y niega que vaya a repercutir en el bolsillo del consumidor. Numerosos economistas opinan por el contrario que sus planes económicos harán aumentar la deuda y la inflación. Trump, que asegura ser muy bueno en matemáticas, les lleva a la contraria. Hay otra teoría que dice que si los aranceles son tan altos, tan terribles, tan odiosos, las compañías vendrán de inmediato. No solo ve a México como una amenaza, sino a otros países, incluidos los aliados que, según él, comercialmente hablando, se han aprovechado de Estados Unidos más que los enemigos. Así es, amigos, como hemos llegado al final de este informe. Esperamos de todo corazón que nuestros amigos mexicanos tengan todo el éxito financiero en esta guerra comercial. Un beso en el siempre sucio. Adiós.